Azteca 50 y Supermercado Mi Pueblo le invitan a disfrutar del Festival del Taco 2015. Domingo 26 de julio en Mi Pueblo de la Story y King en San José. Habrá entretenimiento para toda la familia. Comida, música en vivo, premios y mucho más. Festival del Taco 2015. Domingo 26 de julio en Supermercado Mi Pueblo. 17.45 Story Road en San José. Para más informes llame al número en pantalla. Festival del Taco 2015. Azteca 50 y Supermercado Mi Pueblo le invitan. ¡Gracias!